Me llena, huele, 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 huele encima de la arena Tú eres muy sirena Puse bikini, le puse las piernas como la puerta a tu Lamborghini Le doy chimpini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, hablo de heavy Puse bikini, le puse las piernas como la puerta a tu Lamborghini Le doy chimpini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, hablo de heavy Yo te lo hice hacia la playa, a buscar puestas de la Orilla Y ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi lena, él le va a ver agua sino encima de la arena Tú eres muy sirena Le puse las piernas como la puerta a tu Lamborghini Cuando yo le estoy dando, siempre acelerando El novio sonido por tanto La tengo arrodillada